Este sábado 27 a las 22 horas en el Teatro Español vuelvo a encontrarme con el público de Trenquelauken feliz porque en realidad era una propuesta que armé a principio de año de poder hacer el último sábado de enero, febrero y marzo con tres propuestas diferentes. La primera fue folclore y tango y ahora se viene un espectáculo de música internacional con un montón de invitados, un quilombo maravilloso. Así que sí, bailarines y videos y artistas aéreos que hacen cosas maravillosas, así que... Sí, va a estar bueno, va a estar bueno, muy entretenido, sí. Viene, por ejemplo, Agustina López Reguera que hace telas, Juan Maioco Picasso que hace trapecio, está Carolina Goya bailando, bueno, Arabeo, por supuesto, Andréita Gómez está Juan Caracoche, por supuesto, Nico Fortunoff, bueno, hay un montón de... ¿Un repertorio, algunos temas? Es un viaje, es un viaje, son lugares donde yo he vivido un tiempo y que he podido aprender el idioma como básicamente como para cantarlo y son canciones que para mí son muy especiales y me han acompañado y es un show que yo ya hice en Buenos Aires, pero acá nunca lo había hecho, acá la gente me conoce por ahí con música argentina, folclore y tango. Y yo este espectáculo ya lo hice en Buenos Aires, pero acá no había tenido la oportunidad porque no sabía qué onda los artistas de acá y me encontré con un manojo increíble de artistas maravillosos, no solamente buena gente, sino además artistas de mucho talento y muy preparados y me puso feliz y dije, yo esto lo tengo que armar acá con gente de acá y me entusiasma y me llena de alegría, si bien es mucho laburo porque es todos los días ensayando y probando y haciendo y desarmando, también me pone feliz compartir con artistas de acá, obvio, claro.